En Navidad fui invitado a la casa de David para un tremendo festín Que él mismo había preparado Allí llegó Pérez Prado Los guaracheros de oriente La fiesta estaba caliente Gloria Arme casi dormía y él miró, le decía No hay cama para tanta gente Rumba joven que llegaba Via Rapita de la altura Más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Roberto Torres estaba Oiga Con Javier Vázquez y su gente Ir al mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz No hay cama para tanta gente Ese gorito Pa' fuera Pa' la calle Oye, sálcame de aquí a Pa' fuera Ay, dice cual Pa' la calle A Ricardo Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Rumba joven Willy Rosario y su orquesta La salsa quería empezar Y Héctor la voz al llegar Tal vez Se encontró que era celeste Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Y en una esquina hablaba un puente Empezaba a pestañear Y volvió Celia a gritar Azúcar La cama para tanta gente Audilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado Y Dani el santo tirado de ron Se daba un traguito La vista bajaladito Oye, qué rico Y así dijo brotamente Oye, machetándome esta gente De café negro una danza Y todo el mundo pa' su casa Y no hay cama Pa' tanta gente ¿Y cómo dice? Pa' fuera Pa' la calle ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pa' fuera La gente me acompaña Pa' la calle ¿Cuál el mundo? Pa' fuera Eso Pa' la calle Eso es Pa' fuera Anda Pa' la calle Rumba ¿Qué? 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 Y ropa abajo Que son un peligro arriba Se llenan las manos de lechón Después se limpia con la cortina Y por eso Y ropa abajo Que son un peligro arriba Allá Allá Se meten al baño Y te lo dejan como piscina ¿Tú ves? Mírelo pa' abajo Que son un peligro arriba Se gozan y bemen y se enferman Después le dicen Señora, ¿tienes aspirina? Mírelo pa' abajo Que son un peligro arriba Esa puya Esa puya Es peligrosa Más bueno que la calle Mírlo pa' abajo Que son un peligro arriba Otra vez Sabor Con rumba joven Con rumba joven Con rumba joven Pa' que lo goce Pa' que me lo goce Pa' que me lo goce Rumba joven Mírlo pa' abajo Mírlo pa' abajo Que son un peligro arriba Se llenan las manos de lechón Después se limpia con la cortina Y por eso Mírlo pa' abajo Que son un peligro arriba Allá, allá se meten al baño Y te lo dejan como piscina Tú es Mírlo pa' abajo Que son un peligro arriba Se gozan y bemen y se enferman Después le dicen Señora, ¿tienes aspirina? Mírlo pa' abajo Que son un peligro arriba Esa puya Es peligrosa Pa' afuera, pa' la calle Mírlo pa' abajo Que son un peligro arriba Sálvese Si le gustó ¡Fuerte, fuerte aplauso!